Les voy a dar el teléfono porque necesito que me llamen ya y me respondan esta pregunta tan deliciosa que voy a hacer. Ojo, 268-6030, ¿qué haría usted con un millón de dólares? Aleja, un millón de dólares. Ah, venga, 268-6033, es que está... tengo que ponerme las gafas. 268-6033, ¿qué haría usted con un millón de dólares? Aleja, una casa, primero, una casa, fijo, una casa gigante, una casa, después... Una finca. Una finca llena de animalitos, de perritos y gaticos. Le regalaría casa a mi mamá. No, pues yo con un millón de dólares. A mi papá, a las tías, a los vecinos. A cabros los camarógrafos, muchachos, ¿dónde quieren casa? A la producción. ¿Dónde? Digan. En la palma, listo, perfecto. Pues les estoy contando esto porque ya cambió, la revista Forbes saca anualmente un ranking que quiénes son los cantantes que más fortuna tienen en el mundo. Y mire la señorita a la que hay que ir a echarle los perros ya mismo, señores, porque esta muchacha ya es la que ingresó oficialmente al grupo de los multimillonarios. Tiene en estos momentos un patrimonio de 1,100 millones de dólares. Eso es mucha cocada, mucho chicharrón, mucha arepa, la que uno compra con ese billete. Por Dios, es que estamos hablando de 1,100 millones de dólares. Taylor Swift, que está haciendo una gira muy tremenda y esa gira le está funcionando bastante, porque pues imagínate, ya tiene todo ese billetazo tan grande. Impresionante, me encanta. Le sigue Rihanna, por allá también está Madonna, YouTube, bueno, unos artistas muy, muy importantes. Pero me puse a investigar cuál era el primero de los latinos, es decir, cuál es el cantante en español que está en ese ranking. Yo pensé que iba a salir un cantante por allá en el puesto 12 o en el puesto 30, pero no. No, en el puesto 6 de los cantantes más ricos del mundo está un cantante en español. Aleja, ustedes sí pueden imaginar cuál puede ser ese cantante en español. No es Maluma, no es J Balvin. Camilo. ¿Camilo qué? Camilo, el cantante. ¿Camilo de aquí el de Rob? No, por no, Camilo es muy bueno, todavía le falta demasiado para llegar a ese nivel. Le voy a dar una pista. No es latinoamericano, es español. Y se llama, precisamente, se llama Julio Iglesias. Está en el puesto número 6. Pero es que imagínate cuántos años lleva Julio Iglesias remando, cantando, para poder que este señor, precisamente, logre amasar la fortuna y ubicarse en el puesto número 6. Mírenlo como estaba de bonito. A propósito de Julio, ya casi es Julio y le empiezan los memes de Julio. Usted no le dijo los memes de Julio. Ya llegó Julio. Mírenlo, entonces, ahí está Plácido Domingo, está como el número 15, es el segundo latino, entre comillas, o la persona que canta en español, que es Plácido Domingo. Y Camilo, el de ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada, que dice Alejandra, debe estar por ahí en el mil, porque todavía le falta remar un poquito para llegar. Bueno, es que a mí me encanta Camilo, por eso le tenía un poco de fe. No, pero a mí me encanta, a mí me encanta el loco Quintero, pero el loco Quintero todavía le falta mucho para llegar allá. Bueno, tenemos a alguien en la línea. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Alicia Posada, ¿cómo está? Alicia, hermosa, Alicia en el país de las maravillas. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, gracias a Dios. Alicia, ya, te consigno un millón de dólares, ¿qué haces con esa plata? No, Dios mío, bendito. No, primero que todo, dale gracias a Dios por esa fortuna, por esa riqueza. Está muy bien, ¿y después? En segundo lugar, ayudaría a un sacerdote que apenas está haciendo la iglesia, entonces que termine su iglesia. Le montaste, pero una iglesia de aquí a la conchinchina de grande. Toda, toda, completa, con todo. Con pantallas LED, con de todo. Pero qué bonito lo que piensas, estás pensando en los demás, eso me parece muy bien. ¿Y qué más? ¿Otra cosita que querías, no? No, no, yo me compraría pues como una finquita para descansar, le daría a toda mi familia, a todos los que no tienen su casa. No, yo haría cantidad de cosas y le daría también a una persona que me la ayude a administrar, que tenga sabiduría, que sea inteligente, porque yo me enloquezco con toda esa plata. Ah, bueno, perfecto. Alicia, ¿y vos tenés algún truco para cortar cebolla y no llorar? El truco, le untaron a la tablita donde uno pica pues las cositas, le untaron limón al cuchillo y limón a la tablita. Eso fue lo que acabo de hacer y funcionó. Eso funcionó. Y funcionó. Alicia, si de pronto te ganas el millón de dólares, hacé todo lo que dijiste, pero acuérdate de pasar por Telemedellín y nos das cualquier liguita a nosotros aquí, que con gusto. También, claro. Pero pueden ser dos mil pesos y con gusto te lo recibo. Con todo cariño. Gracias por llamar, Alicia, que estés bien. Bueno, que estés muy bien, hasta luego. Perfecto, Alicia, usted tiene invitada. Sí, aquí estoy con Carolina Londoño, ella es comunicadora social, periodista y tiene un emprendimiento muy lindo que se llama Otro Manual para el Duelo. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Aleja y Alejo por esta invitación. Así es, es un proyecto que inicié hace ya dos años y más que como para mí es un emprendimiento, pero es el propósito también como de mi vida. No lo veo solo como una empresa o algo que pueda crecer en ese sentido, sino es poner al servicio mi testimonio. Como es de verdad, cuando tú sientes que haces clic como con esa pasión y eso por lo que tú dices como todos los días, wow, yo quiero seguir investigando por aquí, quiero conocer cada vez más como del duelo, de cómo entender el duelo, las pérdidas y la muerte. Y es algo muy bonito cuando puedes hacer como ese match con algo que llevaste buscando toda la vida, que era precisamente como, bueno, cuál va a ser mi propósito y encontrarlo en un campo en el que nunca lo soñé porque nace de una experiencia personal. Entonces nunca pensé dedicarme a eso, pero ahora verlo reflejado y ver cómo ha crecido en tan poquito tiempo, por así decirlo, y ver como tantos corazones que ha tocado, pues es lo máximo. Claro, ¿y cómo hiciste clic con ese propósito? Mira que, bueno, todo comienza en el 2009 cuando mi papá fallece, mi papá se suicidó y obviamente pues es algo muy difícil y sobre todo estamos hablando de 2009, un año y una época donde todavía hablar de salud mental era muy complejo. Sí, era un tabú. Exacto, era un tabú. Entonces yo en ese momento asimilé muy bien el hecho de que se hubiera suicidado, pero quedaba como con esa sensación de qué va a pensar la gente de mí o tacharán a mi papá de alguna cosa, pues como que era esa necesidad de que su nombre no estuviera manchado. Y empiezo mi propio proceso como de duelo, de entender como lo que había sucedido. Yo tenía 15 años y llegó un momento en el que había buscado tanta información, había estado en psicólogo, en psiquiatra, había ido a Ángeles, estaros, bueno, como todas las terapias que uno pudiera como buscar. Y ya tenía tanta información que yo dije, si este es el momento en el que yo estoy y he buscado como tanta información y me han servido y he podido como decantar las cosas, ¿qué puedo hacer por los demás? O hay personas, porque yo me sentía muy sola, sentía en ese momento que yo era la única persona a la que se le había suicidado el papá, ¿cierto? O sea, como que no lo veía común y decidí precisamente poner como esa historia y ese testimonio, sí, como a favor de los demás y me he encontrado ahí con un montón de historias que me dicen como yo estoy en este momento en el que estoy viendo todo oscuro, todo súper gris, pero escucharte y ver que estás bien y que estás feliz me hace tener como una luz de esperanza. Y ahí yo dije como, wow, ni yo estaba sola y qué rico que las personas puedan sentir que hay más allá y que nos podemos replantear también la muerte, que no tiene que ser como el monstruo que se esconde bajo la cama, del que no hablamos, del que nos da miedo hablar o nos da miedo enfrentarnos, sino que podemos hablar de él, podemos también resignificar como nuestras pérdidas y seguir sintiendo la compañía de las personas que se nos van. Claro, en un momento tan difícil como es una pérdida, ¿cómo logramos poner en práctica ese manual? ¿Cómo logramos sobrellevar una situación así? Pues alejar. Yo digo que se llama otro manual para el duelo precisamente porque para cada caso siempre va a haber un manual y todos lo podemos manejar de maneras distintas. Yo lo que siempre digo es que cuando le llegan a uno como estos procesos, lo primero es vívalo con toda. Pues, o sea, como le llegue, si le llegó con una tristeza increíble, si lo llegó con una posición de ya estar a lo mejor que tenía que suceder y nunca fijarse ni en el tiempo, porque llegan muchas personas a la cuenta diciendo como es que ya pasó un año y tres meses, es que han pasado dos meses, como con una presión de que está pasando el tiempo y no lo han podido superar, entre comillas. Entonces es como quitar el tiempo y vivirlo, sentir con el corazón, buscar ayuda, ¿cierto? Que eso no está mal y sobre todo encontrar redes de apoyo, lugares que sean seguros para uno permitirse como vivir toda esta tristeza y este dolor. Claro, los hombres, los hombres, nada de temas machistas ni mucho menos, pero los hombres siempre hemos sido llamados a ser los protectores, que en momentos difíciles como la muerte somos los que nos encargamos de cosas. Entonces nos ha tocado casi que tragarnos un poco el sentimiento de llorar, de expresar. ¿Qué podemos decir en ese caso para nosotros los que, bueno, en mi caso, en mi familia se han muerto muchas personas y siempre me ha tocado a mí hacer todas las vueltas y nunca pueden expresar, hombre, también tengo rabia, también tengo dolor, también tengo esa cantidad de cosas. ¿Cómo está esa situación plasmada ahí? Alejo, mira que lo que tú dices, tal cual se vive, yo creo que por como se ha dado como nuestra historia entre hombres y mujeres, hay un punto en el que a las mujeres como que nos enseñaron más a hablar, entonces a uno le sucede un problema, a uno tiene una pérdida, entonces uno llama a las amigas, entonces escriben el chat de las amigas o sabe dónde buscar ayuda. Los hombres apenas están como en ese proceso de permitirse, sí, como abrir, sentir, de decir como, no, es que a mí también me pasa algo. Y ha sido muy lindo porque siento que a la comunidad del proyecto también han llegado hombres que es muy chistoso porque me escriben, las mujeres son todas comentarios, yo quiero estar en tu podcast, yo quiero hacer de todo. Y los hombres escriben mensajes súper escuetos como de, hola, tú puedes brindarme ayuda, tú me puedes ayudar, porque creo que estamos precisamente como en esa etapa o en ese momento de, no, es que yo también puedo sentir, pues yo también me puedo sentir vulnerable y creo que también parte de esa sensibilidad que también estamos teniendo nosotras como mujeres de darles como la voz cuando es, por ejemplo, un duelo compartido, decir como, ven, a ti qué te pasa, estás mal, o si por ejemplo se murieron tus papás, yo estoy aquí, háblame, qué necesitas, y es empezar a darnos esos lugares y a darnos la mano y de entender que los hombres no solo como, ay, la mujer está llorando, entonces yo me encargo de los trámites para que tú no sufras, no, nos podemos dar la mano entre los dos. Caro, mira, mi café se está popularizando en Tomando el Álbum, a ver. Está subiendo las acciones de ese café. Sí, voy a dar el veredicto. Y te hice a ti, Alejo, vení, vení. Sí, pero venga, yo voy allá por ahí. Eso, me encanta, parate acá conmigo. Paso la prueba. Caro, estuve chismoseando tu cuenta de Instagram, vi un contenido hermoso, pero contémosle a los televidentes que podemos encontrar en arroba otro manual para el duelo. Bueno, en mi cuenta pueden encontrar no solo contenido para las personas que están en duelo, sino también para las personas que están siendo acompañantes en estos procesos. Y no solo en procesos de muerte, sino también cuando hay un divorcio o hay una superación de pareja, que también es un duelo, cuando tenemos como cambios grandes en la vida, como un cambio de trabajo, nos vamos para otro país, como empezar a darle voz a todos estos duelos que por mucho tiempo estuvieron invisibilizados. Y en la cuenta lo que se encuentra es precisamente como estos tips, trato de que sea como una cuenta llamativa. Es muy cercana. Sí, porque me pasó también que cuando yo estaba en mi propio proceso, yo encontraba que todo era como tan triste. Entonces yo decía, ¿qué pasa cuando uno ya migra a esa tristeza? Pues yo ya llevo mucho tiempo, llevo 14, 15 años ya de duelo. ¿Qué pasa cuando ya no me está doliendo tanto? Cuando ya estoy en la fase como de te extraño cuando suena una canción, bueno, y este tipo de cosas, ¿qué le puedo decir a esa gente? Y me encontré también, y por eso también me enfoco en este contenido, no solo en el que es tan duelo, sino en el acompañante, porque tampoco nos enseñaron a ser acompañantes. Entonces criticamos mucho, juzgamos mucho al que nos está acompañando. Es que me invitó a una fiesta, entonces, ¿por qué me invitó a una fiesta si yo no quería salir? ¿Usted cree que yo estoy en condiciones de ir a una fiesta? Exactamente. Y no lo está haciendo quizás desde la imprudencia, sino que lo está haciendo como, yo quiero mirar a ver si lo puedo sacar un poquito de la casa, todo. Entonces es tener también esa empatía desde nuestro mismo lugar de dolor y decir, el día de mañana yo voy a ser la que va a estar acompañando a mi pareja, a mi mamá, o voy a estar en una situación en la que me toca cuidar a alguien que está enfermo. Entonces es como este contenido que pueda servir para que todos aprendamos un poquito. Y me encanta que no solamente se hable del duelo de la muerte, porque es que también es un duelo cambiarse de país, como lo decías, que te echen de un trabajo y tratar de conseguir otro, terminar una relación, esos también son duelos que obviamente caben también ahí. Así es. Sí, hay un montón de duelos que vivimos todo el tiempo. Alejo y yo precisamente estábamos hablando esta mañana sobre los hijos, y cuando los hijos crecen, eso es una tuza, un duelo que hay que vivir, porque todo en la vida, a medida que pasa el tiempo, es como un duelo tras otro. Qué contenido tan valioso, Karen. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Recordemos nuevamente cómo te seguimos, dónde te encontramos, para cualquier persona que esté pasando por cualquier duelo, no solamente la muerte, que tal vez es uno de los más difíciles, que sepa que no está solo, que hay gente que también lo ha vivido, que ya lo ha estudiado, que lo ha amaciado, que sabe cómo poder ayudar y que seguramente estas cuentas nos van a ayudar muchísimo. Así es. Mis cuentas me pueden encontrar en Instagram y en todas las redes sociales como otro manual, arroba otro manual para el duelo.